A trabajos forzados me condenan Mi corazón del que te di la llave No quiero yo tormento que se acabe Y de acero reclamo mi cadena No concibe mi alma mayor pena Que libertad sin peso que la traves Mi castigo concibe menos grave Que una celda de amor contigo llenar No creo en más infierno que en tu ausencia Paraíso sin ti yo lo rechazo Que ningún juez declare mi inocencia Porque en este proceso a largo plano Buscaré solamente la sentencia La cadena perpetua de tu abrazo No creo en más infierno que tu ausencia Paraíso sin ti yo lo rechazo Que ningún juez declare mi inocencia Si el romp No creo en más infierno que debajo